Wow, que huevo. La gallina turuleca ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejada que ponga bien. El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el ratón. El cartón, el cartón, el ratón, el ratón. El야야, el huevo pa' que el tabú, pa' que el tabú, pa' que el tabú. All Villetti, ahí viene este de nuevo, a ponerme el saco de huevo. . Como el caballito de Mario, poniendo pila de huevo. Pone uno, pone dos, pone uno, pone dos, pone uno, pone dos, pone tres. Pelo hombre. Ay, lo llena derecho Revec El cartón, el cartón, el cartón, el cartón De huevo El cartón de huevo El cartón de huevo Der viejo Oye, do lo que está haciendo toyo Poniendo cartón de huevo criollo Eterrate solo en ese hoyo Como dice Bulli El bien sea de pollo Mierda, cojo yo Cuidado si te llena Tú estás poniendo saco de huevo y ballena Eh, tóvate lo que está en espera Tú pones huevo, yo no pongo huevo, dotaste un pollito, el papá de los huevos. Ustedes son criminales y ponen miles de huevo, todos los animales. De esquivo, de vaca, de burro y becerro, de gallo, gallina, de pato y perro. Como quieras yo te lo entierro y si lo pones te lo celebro. El cartón, 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 el cartón. La gallina turuleca ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que ponga diez. Es que están caros los huevos, ellos suben, suben y suben. Y no bajan, ni bajan, ni orede, se pegó esta valla. Este es crazy design, y ya tú sabes que lo que es. Que burla. 1 y 47. Baby flow. Oye, adivina quién vino la fuerza. Yo soy Vicini, el Yamaha. El Yamaha. Martian Récord. Mercedes. La madre mía. Mi mamá. Dime only. El y la culina. Ay, ya pola. Baby, pon la vaina. Promo 809. Esta le ingrado. Jardo Récord. La gallina coluleca. Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. Baby. Oye. Pasto tres.